Mauricio desde que volvió al país está agarrándose con todo el mundo, señores y señores, Mauricio Israel está aquí. Viene en modo de pelea o no, no, pero me está agarrado con todo el mundo, ¿no? Es los periodistas que hacen eso. Pero contigo me voy a agarrar. ¡Oh! Pero, pero, ¿me viene a cobrar don Mauricio? ¿Le digo algo? ¡No! ¡Sí! Por supuesto. Yo en esta vuelta estoy pasando todas las cuentas. Todas. A mí te las han pasado. Por eso. Es para allá y para acá. Ya tuvieron 15 años para pasarme las cuentas a mí y ahora me toca a mí. Ahora le toca al pueblo. ¿Pero de cuánto? ¿Hace cuánto que ya llegaste a Chile? Llegué hace un año y medio. Un poquito más. Te chilenizaste total ya. Total. Y Mauricio te ha ido bien. O sea, estoy contento, estoy tranquilo, la verdad, Miguel. ¿Cómo se hace eso trabajando al lado de Felipe Bianchi? ¡No, no, no! ¡Felipe! ¿Tú sabes qué? Se me fue ahora. Se fue. Ah, dejó la pega por la nueva pega. Tuvo que dejar la pega y lo he hecho harto de menos. ¡Qué pituito más bueno que tiene! Quiero contar, Felipe Bianchi trabajaba en Estadio Central, ¿cómo se llama su...? Círculo Central. Círculo Central, con Mauricio en los domingos, una vez a la semana. Así es. Pero te llevas bien, siempre te has llevado bien con... ¿Con Felipe? Con Felipe, sí. Sí, fuimos hasta socios en alguna oportunidad. Oye, y me dijeron que hay que traerlo invitado porque está... ¿Socio? A ver, perdón. Sí, teníamos un programa de radio con Rodrigo Gómez. ¿Y cobraban juntos? Éramos socios. Se llamaba Conalíbal Silva. ¿Tú sabes cómo se llamaba la sociedad? ¿Cómo se llamaba? El nombre... Del nombre partió el fracaso. Partió el fracaso. ¿Cuál era? Se llamaba QSR. QSR. Queremos ser ricos. Pero, amor, ya ahí llegó. ¿Y algo en eso? No se murió, no se murió nada. No se murió, no se murió la cuestión. Oye, Felipe, perdón, me contó un amigo, Felipe, que no quiero nombrar. Pablo Maquena, ahí se me salió. Ya, ya. Que lo nombraron jefe de prensa a los panamericanos, ¿no? El director de comunicaciones. El director de comunicaciones. Sí, porque como jefe de prensa hubiera ganado menos. Ay, ya, ya. Ay, el director de una buena pega. Sí, pues seis palos. Y le dijo... Ay, y tiene la tarifa, lo estás diciendo al aire. Pero, por supuesto, sí es público. Es público. Qué bueno. Entonces, ¿y en el círculo central no ganaba tanto? Ganaba un poquito menos, un poquito. Porque yo trabajaba con el Larraín Berk y Maquena. Así, pues. Y ganaba un poquito menos también. Y también ahí, ¿qué pasó con ese programa? No, porque aquí me invitaron a decir esto y ahí se cortó. Bueno, vamos a hablar de todo sin censura. Partamos con nuestro problema. ¿Qué problema? Que me estaba encarando antes de salir al aire. Ah, porque tú dijiste en alguna oportunidad en la entrevista que yo te había censurado un Top 5. Claro. Cosa que no fue exactamente así. A ver, ¿cómo es eso? Nosotros trabajamos en Mega. Ustedes hacían el programa Caiga y Caiga y yo tenía el matinal. Sí. ¿Te recuerdas, no? Sí, me acuerdo. Entonces, en una oportunidad, ustedes me dan como caja todos los domingos. O sea, no había domingo. Tú nos dabas de comer. No. Tú eras la chaya al momento. Cuando eras la chaya al momento, todos se colgaban de ti. Yo me reía mucho con todas las tonteras que ustedes hacían. Hay unos Top 5 históricos. Hay unos Top 5 históricos que están ahí en YouTube, que todo el mundo los ve, que son muy divertidos además. Pero en algún momento empezaron a darme ya con un poquito más pesado. Empezaron a criticar que los periodistas cantaban, que el repe cantaba. Sí. ¿Te acuerdas que en la mañana yo los hacía cantar, les hacía carajo? Claro, todo. Un montón de cosas. Bueno. Hasta que un día Maquina se mandó una. Sí. Siempre Maquina echando a perder. ¿Viste que era Maquina? ¿Dijo un chiste desubicado? No, más que un chiste desubicado es un comentario muy desubicado. Muy desubicado. Criticando el hecho de que yo me quedaba callado leyendo el diario. Y dijo, se desubicó en dos cosas. Se gana la plata gratis, una cosa así. Pero más allá de eso, dijo que como Ricardo Claro, siendo un empresario tan exitoso, podía tener un tipo, un judío, dijo además, que le está robando la plata, quedándose callado. ¡Ay, eres mega! Sí, po. No sé. Entonces, yo... ¡Qué buena época que había libertad de hoy día, eso no se puede decir! No, po. Entonces, me cuentan esto, yo no lo había visto, pero me lo cuentan en la mañana. Y nosotros teníamos una ventaja. Los ejecutivos del canal se acostaban temprano, entonces nunca veían ni tu programa ni el mío. Porque no se levantaban temprano tampoco. No lo cachaban ni la cuestión. Y dije, tráiganme el video. Y en el momento que estaba con mayor sintonía del programa, tiré el video. Y tiro el video y le mando un viaje a Pablo Maquina. ¡Al aire, mío! ¡Al aire, mon! Y quedó la tienda, la... Llamaron de Argentina, el Frosco Arte llamó a ti. Sí, no, yo voy a contar mi versión de la historia, una cosa increíble que no lo van a creer aquí, muchachos, ustedes que no habían nacido. En este estudio se hacía caiga quien caiga. ¿Ah, sí? Y en este mismo... No, pero en el canal... No, bueno, pues no sé si la pelea con Maquina, pero yo estoy en este estudio, el top five número uno era Mauricio Israel, y llega una indicación del canal que el número uno no va al aire, y que hay que reemplazarlo. Y yo dije, yo no reemplazo nada, y vamos sin número uno. Y me llamaron del canal para retarme, para sentarme, y yo dije, pero ¿por qué? ¿Cómo un animador puede censurarnos? No, no me dicen, si no estamos censurando a Mauricio. Pero bueno, Mauricio, le han dado como caja, nos tiene las bolas como platillo, por favor no lo pongáis más. Fue una decisión de Alfredo, en la que yo hablaba, yo no hablaba de esa. Ya bueno, para que tú veas. Es que lo que pasa es que me dan... Se viene la polémica, 50 años después. Señores, yo quiero ser súper claro, yo hacía los programas en la mañana, y además le hacía el programa a ellos en la noche, entonces no puede ser. Y no me pagaban. Sí, oye. Bueno, oye, de la información... Perdón, que el switch están llamando. Lo que todo Chile quiere saber. ¿Te vamos a hacer una pregunta? Te pido mis disculpantes de todas las cosas que ha hecho. ¿Es culpa tuya, Rodrigo Sepúlveda? ¿Tú creaste ese moncho? No es culpa ni... Miraste el titular. Creo que aprendiste del maestro. Mauricio Israel se comparó con Rodrigo. Lo que pasa es que a Rodrigo le dicen el mini-mi, mi-mini-mi. ¿Sí? No, Rodrigo, la verdad es que él partió la televisión porque lo llevamos... Fue una sugerencia mía. No te manden las partes, Mauricio, después va a llamar a Rodrigo y va a decir... ¿De a dónde me sacó esto, Mauricio? Fue para el Mundial de Francia 98 en Chilevisión. Allá. Yo me iba a Francia y alguien tenía que conducir acá en Santiago. Y yo propuse a Rodrigo Sepúlveda. Deportes. Deportes, en el Mundial. Ya. Y ahí llegó Rodrigo y él ha hecho su carrera solito. Después lo llevé a Mega también. Lo llevé a Mega. Ya, pero tú lo guías, le decías a Rodrigo... No, 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 yo sugería nomás, yo tenía mi cargo el deporte en Mega, entonces yo sugería... Fíjate lo que Rodrigo, yo soy amigo de él también, nos conocemos harto... Yo lo quiero mucho, Rodrigo. Rodrigo, comentarista deportivo, deportivo, pero en pandemia... Se reinventó. O estallido, cachó, porque para mí Rodrigo es un gallo de derecha, no me venga Rodrigo ahora. Pero cachó que le remataba y empezó, quiero decirle al país, y se metió, se puso turista. Y se le decía, uuuh, qué existe, gallo de la... No, pero Rodrigo con cariño, con cariño. Yo siento que Rodrigo encontró una beta que a mi juicio lo había encontrado mucho antes Julio César. Julio César hacía lo mismo. Pero usted es el padre de todos esos jóvenes. No, no, no. Tú eras de deporte, dime la verdad, lo siento, me dijiste, tú fuiste el primero que de deporte se pasó con tolerancia cero. ¿Cuándo empiezas con... Con tolerancia cero. ¿Te invitan a tolerancia cero? No, lo de tolerancia cero fue muy divertido, porque en esa época yo estaba en Televisión, el jefe de prensa era Alejandro Guille. Ya. Y yo tenía mi cargo al deporte y Villegas, Fernando, hacía un comentario sociológico todos los jueves. Entonces cuando venía él a plantear los temas que iba a tratar en el día jueves, nos juntábamos los tres, me invitaba Alejandro a discutir los temas para elegirlos juntos, como para hacer la pauta de Fernando. Y un día llega el director del canal, Felipe Pozo, y dice, nos mira y dice, esto es un programa de televisión. Y dice, hagamos un programa de televisión. Y yo digo, sí, y recuperemos un horario que había sido antes de 525 líneas. Ah, Felipe Pozo fue el... Felipe Pozo. Mira. Y lo decidimos hacer los domingos a las 10 de la mañana. Pero yo no me imaginaba que iba a estar en el programa, sino que pensaba que era de ellos. Ya. Y me dice, no, tú también tienes que estar. Y yo dije, no estoy tan seguro. Pero si no estaba la política, tú eres periodista, no leías de todo. Pero, pero, pero no estaba tan seguro porque para mí DJ Villegas eran monstruos, monstruos, ¿cachai? Y alguien me dijo en algún momento, la verdad que recibí mucho apoyo, y me dijeron, tú tienes que no plantearte a competir intelectualmente con ellos, sino que tú aterrizarlo y llevarlo un poco al idioma que la gente lo pueda entender. Y así partió todo el día. Yo como telespectador gozaba con tu dinámica con Villegas. Con Villegas. Que Villegas sacaba, oye, los chinos y todo, y tú me decías, oye, era mucho más aterrizado. Era aterrizado. Y con Villegas te llevabas bien, más allá del show. Muy bien, muy bien, muy bien. Y con Alejandro también. Y después, al año siguiente, se incorpora Elibardo Buitrago. Oye, y... Y así partí haciendo ese tipo de programa. Entonces te sientes padre de Julio César. Bueno, Julio César... No, yo no me siento padre. Yo siento que él... Yo tenía un estilo muy frontal en la mañana. Yo decía muchas cosas y Julio César y Rodrigo hacen lo mismo de alguna manera. Bueno, mis sueños es hacer eso. Podemos recrear el momento. ¿Nos podemos parar y hacerlo ahora o no? Estoy desordenando la empresa. Ya, pero con una condición. Con una condición. Que lo hagas tú. No, ya. Mauricio Israel me va a enseñar con qué se hizo millonario en Chile. Nos paramos, nos paramos. Ya, ya. ¿Dónde acá? ¿Estamos en vivo? Muevo el sofá, soy el director para que me haga sentir como Mauricio Israel. Entonces yo voy a hacer lo mismo que hacían conmigo cuando yo estaba en el matinal. Ya, pero espérate. Y eso, pero se ve en cámara que alguien me metía en el matinal. Entonces venía, tú estabas ahí hablando y de repente... Yo voy a ser igual a Mauricio. Y de repente venían ahí y me... Y de repente venían a seleccionar el matinal. Y de repente venían. Y de repente venían. Gracias. 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 Y lo tenía guardado Hasta que en la mañana cuando decidimos poner música Y dije, quiero esta canción Y entonces Así parte esta canción De Marco Antonio Solísio Fue tanto el éxito que tuvo Que me llaman del sello Y me dicen, hagamos algo Y sacamos un disco de karaoke Entonces por eso yo hacía cantar a los periodistas Y a los invitados Y ese disco lo vendimos Con la cuarta, 1500 pesos Más la anterior de la cuarta, vendimos 600.000 discos Oye, Marco Antonio Solís Nos estará viendo para que le mande un mensaje Dile, estuve con él Esa gaviota y le dijiste esa gaviota sombía No, 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 pero Si cuando vino a dar su primer recital en el Estadio Nacional Me invitaron y estuve con él Mira que bueno, ahí está El hombre que metió a Marco Antonio Solísio en Chile La gente no se acordaba Se acordaba de los buquis Pero no de él Oiga, ya Eran otras épocas Se podían hacer muchas cosas Ya, oye ¿Echa de menos esa época? ¿Echa de menos ahí? Yo creo que todas las épocas tienen su momento Su momento No, yo no echo de menos nada O sea, echo de menos muchas cosas Pero no me quedo en el recuerdo ni en el pasado Ya Yo vivo el presente y el futuro Estuviste 15 años fuera 14 ¿Y viniste entre medio a algunas cosas? Muchas veces Ah, ya No es que llegaste y te sorprendiste con este nuevo Chile O sea, vine en el 2010 a arreglar todo lo que tenía que arreglar Frente a la justicia Arreglé todos los temas Y después vine Estuve en un reality en el 2013 ¿En qué reality? En el 13 ¿En ese qué reality fue? Mundos Opuestos 2 Ah, Mundos Opuestos 2 Y vine invitado a varios programas Me hicieron un homenaje en Meghan en el 2015 Estuve en un programa con Iván Núñez en Chilevisión ¿Y por qué estas peleitas que dirías tú? Porque yo te he visto en menos de dos años Y te he agarrado Te dijiste la Sapka Pollack Se agarró ella contigo Ella vino con una actitud Tú estás en un estudio y te tiran la foca Te catetean por algo Y dices Tú no puedes decir eso Yo no cacho el detalle Pero No, no, no ¿Por qué dirías que sales en los diarios por mochas? Es que lo que pasa es que Yo estoy en un momento de mi vida En el que Me siento absolutamente libre De poder decir lo que siento Y yo No porque hayas cometido errores en el pasado Porque la gente no dice Si yo tengo el culito sucio Por decir una Yo no me puedo meter en ese tema Me lo sacan en cara Y hace poco hice un descargo a propósito de eso Porque la verdad es que Hoy día las redes sociales están demasiado violentas Pero además en Chile Nicolás y una de las cosas que más me dolió Fue lo que hizo Pamela Leiva Y yo se lo dije Ella me canceló Ya me había cancelado antes el copano chico El que no existe Y después aparece Pamela Leiva Va a un programa de televisión Donde dice Yo no entiendo cómo puede estar él en televisión Y yo creo que no hay nadie en el mundo Que pueda erigirse Con el poder de decir Tú puedes Tú no puedes O sea ¿Qué es esto? ¿Cómo una persona me va a cancelar de esa manera? Yo entiendo que cancelar es cuando te Cuando dicen que tú no puedes hacer nada Ya pero no tienes el poder para que te limitaran No pero cuando tú sales en la televisión Porque es que estamos viviendo una época muy extraña Aquí todo el mundo cancela O sea Si a la gente izquierda no le gusta lo que dicen Lo cancelan Dice este gallo está afunado ¿Me entiendes? Entonces esas cosas a mí me dan un poco grave Pero Mauricio y Paulina Leiva ¿Dirías tú que influyó en alguien que dijo Yo no lo contrato por eso? No jamás No al contrario Yo ya estaba contratado O sea te cancela como en los medios Claro Aparecen diciendo Ahí está Ahí está Nadie puede cancelar a otra persona Ahí está Ah perdón Está apareciendo Responde a Paulina Leiva Esto es Ah fue en un pecho Sí Claro Entonces yo estoy Y la gente te insulta de una manera impresionante Hoy día hay muchos programas ¿Es que ha faltado el Mauricio? ¿En qué sentido? En aquellos errores que cometiste en el pasado Pero son errores económicos Está bien Por eso te digo Hoy día estás más prudente Te pelábamos Que te gustaba tomarte una viura y ir a comer otra Pero esa es mentira Es que esos son todos mitos Entonces cuando tú Cuando tú empiezas a generar mitos Y yo no tenía como defenderme Estaba fuera de Chile Oye El primer mito que inventaron Es que yo me había ido cosechar papa en un kibbutz Entonces ¿Me entiendes o no? Ya pero espérate Y después apareció en un programa de televisión En el Mega Sí El matrimonio de Mauricio Israel En Israel Y aparecieron los religiosos Vestidos de negro No, no, no Ese es Israel casándose Por favor O sea Ya paren Ya pero espérate Nunca invitaste a una chiquilla Le dijiste Vamos a comer una otra chiloé No Algo más o menos No Porque yo Es que ese mito era Porque yo tenía una polola Que los papás eran de Puerto Montt Y nos fuimos a pasar un 18 a Puerto Montt Y estuvimos allá Y pasamos al germo a comer Y la prensa construye Después de Ya Después de Cuando te quieren destrozar Te inventan de todo ¿Nunca andaste en helicóptero? No Jamás ¿De a dónde? ¿Cómo te pelamos entonces? Dios mío Bueno Te gustaban los buenos autos Por lo menos Un auto rico Ah pero tampoco tan 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 rico Digamos ¿Cuál fue el más pituco? El más pituco fue un canje Que hice con Jaguar Yo estoy haciendo canje aquí Con la cuchería Con los hot dogs El canje con Jaguar En esa época En esa época Había posibilidad de hacerlo Ya claro Oye Y bueno Entonces las peleitas son chicas Son chiquillas Son detalles Ya estás en el círculo central Estoy en el círculo central Y en un programa de farándula Que se llama Sigue mi te sigo Sigue mi te sigo Ustedes están en la borta Todo el día A mí me sacan harto Me sacan harto Lo que digo Para bien o para mal Me lo sacan Ya Y tú estás en Twitter Y los hates La gente que te ataca No yo no estoy Es que yo en las redes sociales La verdad es que Trato de tener poco Estoy activo más en Instagram Que en Twitter A mí en Twitter No he logrado engancharme Con el Twitter Ya Y a propósito de eso No sé si alguien te lo lee O ves por los diarios Que estás deprimido Estás un poco deprimido No, no deprimido Lo que sí dije yo Que me dolía mucho Que esto De que la gente Se sintiera con tanta libertad Para insultar Yo he visto programas De televisión En las redes sociales O sea Hay muchos programas Hoy día De farándula En redes sociales Claro Perdón que ya Desapareció Le secupé Que era como el portavoz Pero Sí que me te sigo Entonces Que aparezca un tipo Y diga Que yo soy Que este es un cara de raje Un no sé qué Y que te insulten De esa manera ¿Por qué? Claro Te has puesto más cuero chancho Con eso Y ya no lo pesca O igual te duele Mira Nicolás El que diga Que no le afecta Es mentiroso Aquí a todo el mundo No afecta ¿Sabes por qué? Porque detrás mío hay familia Si es que lo que pasa Que se olvidan De que la persona No es el personaje Que aparece en la televisión Sino que además Tiene todo un entorno Que le afecta Yo he aprendido La técnica de Felipe Bianchi Que nunca lo había hecho Que es bloquear O él me enseñó A bloquear A mí también Y te dice Bianchi es el padre Del bloqueo Bianchi el emperador Del bloqueo Oye Si tomas la época De la farándula Que te perseguía Por todos lados La farándula dura O los haters ¿Qué dirías tú? ¿Qué es más duro para ti? Bueno yo Afortunadamente El tema de la farándula dura En alguna oportunidad Me pasó Que iba saliendo Un cine hervente Me encuentro con todas las luces Pero fue una o dos veces Ya no no Lo de los haters Todos los días Todos los días ya Y además gente Que se escuga mucho En el anonimato ¿Qué estoy mirando? Estoy viendo el titular Que viene Porque la gente Te está escuchando a ti Y yo veo Muchas veces No dan ganas Mauricio Israel Y su descargo Ante los comentarios Son lo mismo Es lo que estábamos hablando Ustedes pueden entender De que este señor Me está entrevistando A mí me está mirando Para otro lado No eso es Don Francisco Eso es Don Francisco O sea Estoy buscando Estoy buscando mi estilo ¿Tú sabes lo que me pasó? Estoy buscando mi diseño ¿Te cuento una lengua? Sí, a ver No, no te puedo creer Entonces yo así Con los ojos cerrados Seguí entrevistando Al embajador de Perú Y el embajador de Perú Miraba a todos lados No entendía nada Porque había un huevo Al frente de él Dormido Buena historia Dormido No, tiene el teléfono Ese de Daniel Para que venga para acá Oye No, Daniel Tiene el cliente también Yo tengo un cuento No sé de quién No vaya a ser De mi hermano Me va a matar Si lo estoy contando Que estaba en el sortalabro Transmitido Y te quedaste dormido No, eso es mentira Te juro por Dios Un partido ¿Cómo habrá estado malo el partido? Tú trabajaste con José Tomás Mi hermano En Mena Claro, director de deporte Eso es parte de los mitos Dicen Me va llevando la pelota Y todo Mentira Eso es falso Como es falso Que decían Que yo no miraba Los partidos Para comentar Ya no, te están pelando Ya no fue José Tomás Mira, recuerdo con Alberto Cuando tú te vas Se veía como pucha Muy apenado Frigido La tínica cosa Venga conmigo El padre De mostrar los spots Y que es mi Casi mi padre Porque era igual a Helmut Sí, porque Es que tu papá O sea, no Fernando El mago Él le contó a mi papá Que el personaje Con los pelos Y todo Y la forma de hablar Se había inspirado En mi papá Tenía un tío Primero armenio Para ser honesto También Pero Si tú ves a Helmut El personaje Hacía a mi mamá Y me ve a Alberto Ahí está Con el teñido raro Y los pelos para arriba Le copiaba los pelos Además se llevaban muy bien Ellos dos Sí, pues Bueno Y que Ah, que don Alberto Lo sigues bien Tus padres Sí, también Todo más tranquilo Pero qué bueno Sí, estoy con ellos Entonces Uno hace Hace circo en la tele Pelamos con mucha facilidad Nos hacemos ecos De titulares Y la verdad que Pasan los años Y uno dice Ya, mi tema Conversemos un rato Y bajemos la guardia Somos tan Eso de tirar la primera piedra Es como un Esa gente que dice No, yo jamás Vino Pamela Gile acá Y la encaramos Por un titular Que había dicho Jamás haré algo Con Parisi Y no era tan así El lobo Te miró Le habían sacado de contexto Le habían pegoteado Un titular Pero todas las veces Que te llegó el Twitter A propósito De que ella apoyó A A A A A los republicanos A los Al partido de la gente Y no es tan así Entonces Uno pasa la vida Yo creo En una época Creyendo que todo es absoluto Todo es blanco negro Pero además Hubo una época También acá En que La farándula Lo que hacía Era Inventemos algo Para que nos respondan Entonces Inventaron una mentira Y uno estaba obligado A responder Y ahí se armaba La polémica Hoy día Ha cambiado un poquito Eso Porque hoy día La gente está más agresiva Nicolás A mí me tiene suspendido Este país La agresividad de la gente Claro Ahora Quiero ser honesto contigo Yo Una parte que te peleé Es un titular Donde Le decía A alguien Juntémonos aquí Y ahora En cualquier momento Y yo digo No Estamos en una época Mándame tu cuenta Y te transfiero Decía yo Que era el titular Que debería ser ¿Por qué Tú Tienes respuesta Para todo Esto de Juntémonos Hablemos un café ¿No? ¿Me cachas por qué te peleé? Por la gente Que le pone Un ayornamiento A un hecho concreto ¿Qué quiero decir En la cara de esto? Te lo digo ¿Sabes lo que pasa Nicolás? Que yo creo Que en la vida Uno tiene que hacer Las cosas Como corresponde Cuando tú llevas 14 años Utilizando Una situación Puntual Para aparecer En todos los medios Y que siempre Le pregunten Y que sea como El niño símbolo De los deudores Entonces Yo digo Perfecto Hagámoslo Exactamente Como lo has hecho Tú durante 14 años Juntémonos Primero hablemos Porque nosotros Lo buscamos Por cero Man y tierra Para pagarle Se han dicho Cifras En alguna oportunidad 500 millones de pesos Entonces Se han dicho Cifras que no son ciertas Y yo lo que quiero Que ya lo hicimos Nos juntamos Conversamos Estamos llegando A un acuerdo Es transparentar Simplemente lo que pasó Cómo fue Y cuánto fue Y chavo Y se terminó el tema Y una sola vez Se dice Se terminó Se cerró Como corresponde Con un apretón de mano Por la amistad que hubo Por el cariño Que yo todavía le tengo Y por mil razones más Pero tú no podías Pretender Que durante 14 años Después de ser El niño símbolo Que sale en la televisión Reclamando 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 Cuando tú lo buscaste Miles de veces Para poder hacer Lo que tú dijiste Si en el 2010 A través de Macarena Venega La misma Patricia Maldonado Lo dijo Oye ¿Cuánto es? Se te deposita Listo Pum Pero no No, 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 no Bueno, ahora hagámoslo Como corresponde Pues yo también Tengo mis derechos También tengo derecho A limpiar mi imagen ¿Por qué no? ¿Estás chato De este temita? ¿O ya está Pero superado? No, yo Para mí es un tema superado Y va a quedar terminado Y se terminó Y con todo lo que dijiste ¿Te dirías que el chileno Da segundas oportunidades? ¿O por qué no? Sí, sí No somos tan milicos Rencorosos Estrictos No, no Somos flanconeros No, yo siento Que este es un país Muy generoso Es un país generoso Y yo Estoy super agradecido De la gente Que se manifiesta Bueno, obviamente Uno no es monedita de oro No le puede gustar A todo el mundo Por las posiciones que tenga Por los hechos Que hayan sucedido Por las cosas que se han dicho Porque se han dicho Demasiadas cosas Pero Estoy super agradecido De la oportunidad Que estoy teniendo Además tengo que decir Algo que él no lo sabe Que lo sé yo Lo sé por distintas Bambalinas Es que te va muy bien En el círculo central Llegaste Y te marcan mucho rating La verdad que estamos contentos Y le están pagando bien Usted está ahí ganando Un buen billullo Una cosa Hoy día no son Lo que era antes Hoy día no es lo que era antes Pero estoy muy agradecido Porque Más allá de lo que uno gana Es la posibilidad De estar al aire De estar al aire Y de trabajar Que es lo más importante Porque yo tengo 61 años Y es muy difícil Que a una persona De 61 años Le den una segunda oportunidad Y me lo están dando Yo tengo 58 Y a mí me la dieron aquí Le agradezco a todo el equipo Que me ha vio la voz Y en eso Yo estoy super agradecido Tanto del canal Como de Bernardo Carrasco Y la productora Que hace Círculo Central Porque ellos me acogieron Y me dieron la oportunidad Y ahora estoy haciendo Un segundo programa Oye Y en este nuevo Chile ¿Es verdad que encuentras Flojo a los jóvenes? ¿Tu opinión? No sé Yo lo vengo encontrando Flojo hace rato No solo ahora No solo ahora ¿Qué crees que le va a hacer A tu cabrón? Yo me acuerdo Me acuerdo en una oportunidad Yo tenía un periodista Que hacía móviles Y salía con la camisa arrugada Y yo le decía Cuidado no podía salir Con la camisa arrugada Claro Plancha la camisa Y no la planchaba La planchaba La planchaba A la tercera vez luché Dije no salís más en pantalla ¿Y tú tenías poder Para echar? O sea para sacar de pantalla A una persona Que no está haciendo el trabajo Como corresponde Yo lo voy a hacer acá también Yo voy a mirar aquí No pero Con la camisa planchada Yo lo tengo morado Es que ¿Sabes lo que pasa? Es que ¿Sabes lo que pasa Nicolás? Que yo siento que uno Cuando está en la televisión Tiene ciertas responsabilidades Y uno tiene responsabilidad De hablar bien Para que la gente te entienda Tiene la responsabilidad De presentarse decentemente En la televisión Porque no podía salir Con la camisa planchada Con un repollo Oye Este maestro Formó a Rodrigo Sepúlveda A Julio César Rodríguez No A Herrera No Y ahora A la raíz Métame Porque de ahora Nunca más Vengo con la revista Yo no Formaba a Julio César Bajo ningún punto de vista Lo que digo Es que él De alguna manera Recogió Una forma de hacer televisión Y que le ha ido bien Es más cercana Más cercana Sí pues Oye Oye Estás ahí arriba de un texto No 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 En ese momento Estaba Max Walter Caus El Kike llegó El Kike llegó al año siguiente Y estuvo unos meses ¿Y quién es el que te dijo Risenberg? Risenberg que también me dio ¿Es un mensaje político Pero no? Pero no Hoy día tengo que trabajar Para poder seguir viviendo Y aquí estamos en la lucha Que es cruel y mucha Pero estamos en la lucha Muy bien Oye Mauricio Antes de despedirnos Tírate una buena Un deporte farando En el país Kike Espérate Arturo Vidal El Melame El Melame El Melame de Felicevich Sí ¿Qué es eso? A ver, a ver Explícame Porque él habla por Felicevich Entonces la otra vez Cuando me dijo Que yo era un payaso Arturo Vidal Sí Habla por todo lo que dice Felicevich No Felicevich le dice Lo que tiene que decir ¿Así? Sí Él es el Melame de Felicevich Felicevich es el melón Y el otro Melame ¿Cuánto crees que le queda De carrera a Vidal? Yo creo que le queda Todavía unos dos o tres años Pero no a buen nivel No a gran nivel ¿Robando en...? No No Ellos dicen robando ¿No los futbolistas? Sí Me queda una llamada Para robar No, mira Hay que separar la carrera De Arturo Vidal Con la persona de Arturo Vidal Y la carrera de Arturo Vidal Ha sido brillante O sea Es el más ganador En la historia del fútbol chileno El que más títulos tiene Entonces uno no puede Desconocer la carrera de él Y lo que le quede Lo tiene que aprovechar Y disfrutar Eso no es robar Eso simplemente cosechar Sí Como decía Shakira No hay que llorar Hay que facturar Hay que facturar Oye Mauricio Y lo último Berizzo y la selección ¿Querés que lo diga? Dígalo Ni una Pero ninguna Posibilidad de ir al mundial Con Berizzo Pero ninguna En alguna oportunidad Me trajeron a Chile En el termómetro Y me dijeron ¿Qué opinaba de Pizzi? Yo dije Si no sacan a Pizzi No vamos a ir al mundial No fuimos al mundial Si no cambian a Berizzo No vamos a ir al mundial No vamos a ir al mundial Lo único que quiero es tener que usar este video Para un ciudadano mundial Para que se nos vengamos a comer las palabras Ojalá me lo tenga que comer Señoras y señores Estuvo aquí Mauricio Israel Disparó Con todos Muchas gracias Un gusto Encantado Muchas gracias Se nos acaba el programa Nos vamos Será hasta el lunes Ahí está Chau 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 chau